Vamos a hacer unos mulos de faisán con arroz. Para ello necesitamos los mulos de faisán, un poco de sal, pimiento rojo, ajo, laurel, pimienta en grano, tomate, cebolla, vino blanco, agua, aceite de oliva, arroz y un poco de pimentón. Ponemos la cacerola al fuego. Incorporamos el aceite. Estamos haciendo un plato más o menos para cuatro personas. Ponemos el pimiento rojo antes. Hay que dejar calentar un poco el aceite. Rehogamos un poco. Ponemos la cebolla después. Seguimos rehogando. Después los tomates. Este hay que dejarlo como unos cinco o diez minutos rehogar todo. Ponemos un poco de ajo. Bueno, esto ya está listo. Pasados los diez minutos, entonces ya incorporamos los paisanes. Usilizamos solamente los mulitos y los contramulitos. Rehogamos todo un poco. Para que el faisán pueda coger el sabor de los ingredientes. Ponemos ahí laurel. Un poco de pimienta en grano. Un poco de sal. Tenemos que seguir rehogando para que no se peguen ni los ingredientes ni el faisán. Ponemos un poco de pimienta en grano. Ponemos un poco de pimienta en grano. Una cucharadita es suficiente. Hay que rehogar bien siempre la carne, ¿no? Para que se dore por todos los laditos. A esto le ponemos un poco de vino, vino blanco. Creo que es suficiente. Y habrá que dejar como unos cinco o diez minutos para que se reduzca el vino un poco, ¿no? Y el faisán pues pone sabor a todos estos ingredientes. Mejor lo tapamos para que el calor se concentre un poco más. Bueno, vamos a ver qué tal está esto. Creo que está muy bien, ¿no? Vamos a probar un poco de sal. Quizás un poco más porque hay que incorporar ahora el agua. Esto hay que dejar cocer ahora unos quince minutos para que el faisán se ponga un poco tierno. Volvemos a tapar. Vamos a seguir con este plato, a ver. Quitamos la tapadera. Vamos una vuelta a ver. Yo creo que este está a punto para ponerle el arroz. Han pasado ya unos quince minutos. Normalmente ponemos un puñado de arroz por persona, ¿no? Y hay que dejar hervir unos veinte minutos. Más cinco minutos de reposo que se suele dejar el arroz, ¿no? Es un plato muy sabroso. Espero que a las amas de casa les salga bien. Y si no, pues que vayan al restaurante del convento donde lo pueden comer. Lo dejamos ya destapado para estar pendiente al arroz, para que no se lo haya pegado. Bueno, ya han pasado los veinte minutos. Y hemos dejado de reposar también los cinco minutos. Ya podemos apagar el fuego. Y vamos a pasar a la presentación. Sacamos los muslos antes para poder poner el arroz en un plato. Y lo vamos a servir en un plato hondo. Ponemos un muslito. El contramuslo. Otro muslo más. Y otro contramuslo. Bueno, ya tenemos el plato listo para servir. Tiene una buena presentación. Y espero que a los comensales o a las cocineras o cocineros de las casas les salga igual que a mí. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!